hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de jr y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es de vital importancia hacer un análisis previo del canal es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo se encuentra el canal y con base en información anterior al finalizar el análisis voy a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido a este canal pero antes les quiero recordar que la intención de hacer este tipo de análisis es que con estos vídeos se motiven a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube al día de hoy puede ser un negocio bastante rentable para todos y cada uno de ustedes vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tienen subiendo contenido a este canal y como pueden apreciar su primer vídeo lo subieron hace nueve años y al día de hoy tiene más de 20 mil reproducciones el segundo con más de 16 mil hace 8 años el tercero con más de 9 mil 200 y su cuarto vídeo con más de 9 mil 100 hace 8 años es decir tienen en promedio entre 8 y 9 años subiendo contenido a este canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y como pueden apreciar su vídeo más reciente lo acaban de publicar apenas hace un día y ya tiene más de 16 mil reproducciones el segundo con más de 98 mil hace 13 días el tercero con más de 71 mil hace tres semanas y su cuarto vídeo más reciente hace dos meses con más de 135 mil reproducciones como pueden ver en cinco meses solamente ha subido 8 vídeos lo cual quiere decir que no se encuentra tan activo ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene 7 años que lo subió y al día de hoy tiene más de 75 millones de reproducciones el segundo más popular con más de 46 millones el tercero con más de 21 y su cuarto vídeo más popular con más de 15 millones de reproducciones hace cinco años es decir es un canal bastante interesante y bastante popular ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que al día de hoy tiene en total 994 vídeos disponibles 3.97 millones de suscriptores más de 1.063 millones de reproducciones en total que el canal se creó en nicaragua que es de tipo comedia y que se creó el 27 de octubre del año 2014 que se encuentra en el ranking número uno en nicaragua y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden apreciar ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido el número de suscriptores mensuales promedio en un 33.3 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 20 mil personas y se han suscrito a este canal 20 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden apreciar y como todo canal también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido el número de visualizaciones en un 11.2 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días supera los 8 millones de reproducciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a iniciar con el cálculo para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 8 mil 65 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de reproducciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 4 mil 32 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube y recuerden también que el cpm va a depender de varios factores pero principalmente en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido la duración y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar algunos vídeos de mi canal para tomarlos como referencia ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones es por ello que en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos por ejemplo este vídeo me está generando 4.13 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas este 5.42 6.73 7.56 8.96 9.95 y por si fuera poco este último vídeo me está generando 12.76 dólares por cada mil es decir el cpm de mi canal ronda como mínimo los 4.76 dólares y como máximo hasta 12.76 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión tomando en consideración el tipo de contenido y el análisis que acabamos de realizar solamente lo voy a multiplicar por un cpm mínimo de 2.5 dólares por cada mil y nos da un total de 10 mil 81 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes por tener más de 8 millones de reproducciones solamente en los últimos 30 días y aquí como pueden comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes por tener más de 8 millones de reproducciones y si el canal tuviera el cpm más bajo lo mínimo que podría generar serían 2 mil dólares al mes como mínimo y si tuviera el cpm más alto podría generar hasta 32 mil 300 dólares y como pueden ver con un cpm promedio de 2.5 dólares por cada mil según mis cálculos podría estar generando alrededor de 10 mil dólares al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico en pesos mexicanos este canal podría estar generando alrededor de más de 171 mil 122 pesos al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal de jr pueda estar generando al mes alrededor de más de 10 mil dólares o bien alrededor de más de 171 mil pesos mexicanos al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido debemos y estamos obligados a pagar los impuestos correspondientes por crear contenido para youtube espero que les haya gustado el análisis si así fue los invito a que consideren suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo